Te quiero más y más y más, cada día más de lo normal Pues sin duda eres tú mi adoración Todo empezó en un sueño, soñé de ti antes de conocer Luego se abrió el cielo y dejó caer un ángel de frente Nunca pensé poder amar, hacer lo que he podido dar Y has dado a mi vida algo especial, algo que nunca podré olvidar Es una bendición tenerte Te juro amor eternamente Te quiero más y más y más, cada día más de lo normal Te has vuelto en una dulce adicción Te quiero más y más y más, cada día más de lo normal Pues sin duda eres tú mi adoración Te quiero amor Nunca pensé poder amar, hacer lo que he podido dar Y has dado a mi vida algo especial, algo que nunca podré olvidar Es una bendición tenerte Es una bendición tenerte Te juro amor eternamente Te quiero más y más y más, cada día más de lo normal Te has vuelto en una dulce adicción Te quiero más y más y más, cada día más de lo normal Pues sin duda eres tú mi adoración Te quiero más y más, cada día más de lo normal Te quiero más y más, cada día más de lo normal Te quiero más y más, cada día más de lo normal